Desde hace un tiempo, Andrea Valdiri ha tenido que pasar por varios enfrentamientos legales con su expareja Louie León por la paternidad de su hija menor. Y es que desde que salieron los resultados de la prueba de ADN, los cuales confirmaron que la pequeña sí es su hija, León ha solicitado el cambio de los apellidos. Cabe anotar que la bailarina tomó la decisión de no dejar que Adara tenga relación alguna con el cantante luego de que éste pusiera en duda que la bebé era su hija biológica. Sin embargo, hace poco en las plataformas digitales circula un fallo donde se ordena que la hija menor de Valdiri se le cambien los apellidos que tiene por los de su padre Luis Eduardo León Amariz. En dicho oficio, no se especifica la fecha de la solicitud y tampoco se sabe si éste ya se realizó. Sin embargo, muchos internautas están atentos a los movimientos del cantante y de la misma Andrea. Recordemos que Louie León hace varias semanas se radicó en España junto a su esposa Lisette Córdoba y su hijo para continuar con sus labores artísticas desde Europa. Sin embargo, muchos se preguntan qué pensará Felipe Saruma de todo esto, pues para nadie es un secreto que el creador de contenido tiene una excelente relación con las hijas de su esposa y más con la pequeña, ya que ha estado con ella desde antes de nacer. Y aunque en las redes sociales existen varios rumores de una posible separación entre la bailarina y Saruma, éste no pierde oportunidad para compartir con la pequeña. Hace solo unos días, Felipe publicó un tierno video junto a Dara donde se ven que disfrutan de un divertido juego. Estos detalles revelan que al parecer siguen compartiendo del tiempo con sus hijas y da algunas pistas de que al parecer Felipe y Andrea sí están juntos. Por el momento, Louie León y Andrea Valdiri no se han pronunciado públicamente sobre el tema. Sin embargo, sus seguidores esperan su opinión. Como muchos otros también desean saber la realidad del matrimonio entre la empresaria y Saruma para despejar las dudas. En algunas páginas de entretenimiento son varios los que comentan que este cambio de apellidos será algo que afectará mucho a Felipe Saruma, pues en varios videos ha quedado registrado que la pequeña Adara lo ve como su verdadero padre. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.